Vamos a meterlo aquí para que se destruya todo eso aquí dentro y se deshaga la salud, el dinero, todo lo que tenga esa persona por desgraciada con mi clienta. Entonces vamos a preparar ya, tengo todo en mi mesa, tengo un poquito de desorden porque lo que quiero es irles enseñando paso a paso como se hace este vinagre. Primeramente vamos a ocupar un galón de vinagre.